Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano y esto es mi punto débil Por eso no la debo, desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conforma, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya La cara dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Le gusta chingar la rebata Perreando el sucio tú eres senda bellaca Y no le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo no disimulo que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y ten chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque aquí para en ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y relo Lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Pensaba donde pone su mano Yo con mi puta bebé Pero eso no la veo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo hoy no hay lo que la sepa Todavía no hay lo que la sepa Todavía no hay lo que la sepa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!